El escritor Hernán Casiari desembarca el océano desde su casa en Buenos Aires. Casi siempre nadando y con los puños llenos de medias verdades y mentiras piadosas. Sobrevivió para contarlo. Yo trabajaba, me acuerdo, tendría 22, 23 años, trabajar en un diario. Mi primer trabajo fue. Y enfrente del diario estaban construyendo un edificio y desde temprano había cuatro albañiles martillando o augereando o haciendo cosas. Y desde temprano, era uno gordo, uno joven, había uno que era flaco y un viejo. Y yo nos miraba mucho, desde muy tempranito, y enseguida noté algo. Cada vez que cruzaba una mujer la calle, los cuatro albañiles se quedaban quietos y ni bien la mujer se acercaba a la vereda, ellos se levantaban el casco. Y cuando la mujer estaba exactamente en el centro de sus miradas, uno de ellos la llamaba siempre con un silbido largo. Era como un sonido agudo, inútil, como si le avisaran a un perro sordo sobre un peligro. Ese era el piropo, un silbido, rarísimo. Un viernes, me acuerdo de mucho calor, se cortó la luz en el diario y me animé a cruzar la calle. Saludé a los cuatro y le pregunté a uno de los albañiles, al más flaco, ¿qué haría él si por casualidad la mujer silbada, en lugar de seguir camino, se diera vuelta y entrara a la obra en construcción? Y el tipo no tuvo que meditarlo mucho, el albañil flaco. Tenía la respuesta en la punta de la lengua, dijo, le damos, le damos entre todos. Eso dijo. Todavía el feminismo no había empezado a poner las cosas en su lugar, pero a mí de todas formas me sorprendió mucho una respuesta tan bestia. Y le digo, ¿le dan qué? Le pregunté. Y me contesta el albañil joven, ¿qué va a hacer? Y acompaña la idea con el gesto de fornicar el aire con las manos. Y ahí se rieron los cuatro. Y yo sospeché por un momento que me estaban tomando el pelo y les dije, a ver si entiendo, les digo. Ustedes llaman silbando a una mujer desconocida. La mujer viene, pasa por acá, esquiva el balde, se acerca sin miedo y entonces ustedes, le damos, dijo el albañil gordo. Y no hizo el gesto de fornicar el aire como el albañil joven, sino que cerró el puño y lo movió varias veces como si estuviera zamarreando de los pelos a un nene invisible. Y entonces yo dije, ¿la violan? ¿Quieren decir que la violan? Y ahí el albañil viejo, que hasta entonces se había quedado al margen, se acercó y dijo, violar, violar. Dicho así queda feo. Usted en realidad le está haciendo a los muchachos una pregunta tramposa. Y a mí me interesó el albañil viejo. Y él se dio cuenta que había logrado seducirme con su respuesta más moderada que la del resto. Y entonces el albañil viejo me puso una mano en el hombro y habló con la misma cadencia que usan los hombres de campo cuando están a punto de decir algo sobre pájaros. Me dijo, la hembra no responde al chiflido, compañero. Nunca responde. Y los otros albañiles dijeron que sí, en silencio. Y el viejo me dice, mire, mire. Yo empecé como aprendiz en el año 52. Y desde esa época las chiflo a todas. No me importa que sean vistosas, que sean vagres, que sean gordas, viejas, jóvenes. Yo las chiflo. Y no es solamente que nunca vino ni una. Ni siquiera se dan vuelta. No dan vuelta la cabeza para ver quién la llama. ¡Nada! Y no es indiferencia, ojo, eh. Es que no perciben el chiflido humano. ¿Vio que el perro oye un silbato especial que el cristiano no oye? Bueno, con la mujer pasa lo mismo, pero al revés. En ese momento, y esto fue muy impresionante, dejaron de escuchar, dejaron de reírse, dejaron de conversar, todos a la vez. Y miraron para el lado de la esquina vacía. Los cuatro, al unísono, se pusieron en posición de alerta y de perfil, como en una coreografía ensayada. Uno de ellos, el gordo, adivinó muy concentrado y dijo, rubia, rubia, 30 años. Otro, el flaco, paró la oreja y dio más detalles. Y dijo, muy buenas tetas, complexión mediana. Yo no escuchaba nada raro, solamente las bocinas de los autos. El viejo cerró los ojos para concentrarse mejor, apretó los labios y dijo, teta sí, pero no es rubia, es morocha teñida. Y entonces, de repente, yo también empecé a escuchar el sonido levísimo de un taconeo desde la izquierda. Y diez segundos más tarde, efectivamente, dobló hacia nosotros una mujer rubia, bien proporcionada, de unos 30, 35 años. Impresionante la capacidad de escuchar de esta gente. Los cuatro albañiles, cuando la vieron, hicieron lo de siempre. Primero la miraron y uno de ellos silbó al verla pasar. La posibilidad de que la mujer creyera que yo también participaba del petitorio o del llamado, me hizo poner colorado y bajé la mirada al suelo. Y después de silbarla, los cuatro se quedaron mirando el culo de la mujer hasta que desapareció por el costado de una marquesina. Después de eso, nos quedamos los cinco en silencio. Pensé que por ahí no me estaban diciendo toda la verdad. Capaz que me mentían, no a propósito, quiero decir, sino con la intención involuntaria de salvarse ellos de un destino que no les correspondía. Pensé que quizá, tal vez, el más joven de los albañiles silbaba a las mujeres porque cuando llegó a la obra el primer día, los otros ya tenían esa costumbre. Y pensé que quizás el viejo, el más viejo, silbaba porque en el año 52, cuando era aprendiz, los oficiales de obra ya también silbaban a las mujeres. Me dio por pensar que ninguno de los cuatro sabría qué hacer si un día una mujer respondía al chiflido. Y se los dije, les digo, lo de ustedes es un acto reflejo. Se los dije como si pensara en voz alta. Lo de ustedes es un mecanismo que no tiene sentido. Lo de ustedes es un gesto sin esperanza, les dije. Y se quedaron callados los cuatro. El viejo bajó la vista, el más joven dejó de sonreír, el flaco dio media vuelta y se quedó de espaldas mirando una montaña de arena. Tan pronto como terminé de decir eso, me arrepentí de haberlo dicho. Y también me arrepentí de haber salido del diario, de haber cruzado la calle para hacer preguntas. ¿Qué me importaba a mí? ¿Qué me importaba a la vida de esa gente? Y fue entonces cuando el albañil gordo, muy serio, se acercó a mí, me miró a los ojos y me dijo esto. Me dijo, mire señor, me dijo. Cuando el trabajador de la construcción silba a una mujer, sí que hay esperanza, me dijo. Siempre esperamos que la mujer se dé vuelta y nos mire, por lo menos, que por lo menos nos mire. Hace siglos que las estamos llamando, no es de ahora. ¿Ellas qué saben si es para darle, como dice Pedro, o si es porque se les cayó la bufanda al suelo y se las queremos devolver? ¿Ellas qué saben, señor? Un trabajador que silba siempre espera que la mujer se dé vuelta y lo mira a los ojos. Siempre espera un gesto, porque mire, me dice, mire. Y me señala la ciudad, enorme, abarrotada de cemento. Y me dice, mire todo esto, señor. Mire Buenos Aires. Si no tuviéramos esperanza, si todo fuera porque sí, ¿usted cree que habría tantos edificios terminados? Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río. Desde Argentina, Hernán Gassiari.